Lo que no suene a pretexto tampoco, hicimos nomás siete días de entrenamiento. Me voy un poco intranquilo porque no ganamos en casa otra vez. Estamos trabajando, estamos entrenando algunos días, por ahí de repente dobles, para poder al equipo tenerlo lo más pronto al punto que se necesite. La presión desde que me senté aquí en este banquillo, la tengo. O sea, no estoy ajeno a lo que está pasando afuera y que la presión y este equipo necesitan resultados inmediatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!